El nuevo auto de la Fórmula 1 pesará 38 kilos más que el que se venía utilizando hasta este momento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de TecnoSport, el espacio donde el deporte y la tecnología son uno. La Fórmula 1 está que arde, Max Verstappen y Lewis Hamilton se pelean mano a mano el título del Mundial de 2021. Sin embargo, ya conocemos el diseño del nuevo Monoplaza para el año 2022 y hoy hablaremos de este tema, cuáles han sido los cambios principales del automóvil para el próximo año. Mister, bienvenido a un capítulo más. Alejo, ¿cómo le va? Creo que no es necesario decir nada más, vamos a darle. El prototipo llamado a revolucionar el Mundial de Fórmula 1, tras haber sido diseñado en función de la nueva reglamentación, está destinado a igualar las fuerzas entre los diferentes equipos y primar el talento del piloto. El primer tema que vamos a tratar es el de la aerodinámica, que es una de las grandes desventajas en la actualidad en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque los autos que van atrás del líder pierden hasta un 35% en su capacidad aerodinámica debido al aire sucio que se desprende desde el primer lugar, es decir, del piloto que va en la primera posición. Esto teniendo una distancia de 20 metros aproximadamente. Así es Alejo, el coche de 2022 posee el efecto suelo, una de las grandes revoluciones para ayudar a paliar este hándicap. Así se logran suavizar las cifras de disminución de rendimiento, reduciendo la pérdida de carga aerodinámica a un 4% en 20 metros y un 18% a los 10 metros. Esto implica un cambio radical a la hora de que un piloto tenga la posibilidad de ponerse a rebufo e intentar un adelantamiento, sin hipotecar su rendimiento en el resto de la carrera por culpa del aire sucio y el efecto que esto genera en el monoplaza. El segundo de los tres cambios principales que tendrán los monoplazas de Fórmula 1 para el próximo año es el de las llantas. En este caso, los neumáticos tendrán unos deflectores encima que permiten un flujo de aire constante y esto va a hacer que los carros tengan una mayor capacidad o una mayor carga aerodinámica. Así es Alejo, su trabajo es ayudar a controlar ese flujo de aire para canalizarlo y contribuir a generar ese efecto suelo tan decisivo en el nuevo prototipo. Además, otro de los cambios más llamativos es la llegada de las llantas de 18 pulgadas que han sido diseñadas con el objetivo de reducir el calentamiento de los neumáticos, un aspecto principal que debería ayudar a ver las carreras más igualadas. Por último, mi estimado amigo, tenemos el tema de los alerones. Estos se van a volver más sencillos en el próximo año, también van a tener cambios. Principalmente en el alerón delantero vamos a tener un cambio que permite tener una mayor estabilidad aerodinámica cuando los vehículos están cerca de otro vehículo compitiendo. Digamos, si yo me acerco al vehículo de adelante, el alerón me va a permitir que el carro no pierda esa carga aerodinámica, sino que la mantenga dentro de la mayor posibilidad. Por otro lado, también va a permitir que la estela de la rueda delantera esté lo más firme posible o lo más controlada y que no supere vibraciones cuando se esté generando un sobrepaso o cuando se esté cerca de otro automóvil. El alerón trasero, en cambio, crea un flujo de aire giratorio que recoge la estela de la rueda trasera y le hace rodar hacia el flujo que sale del difusor, formando una estela invisible en forma de hongo. Además, el DRS permanece en el alerón trasero. Finalmente, mister, el nuevo coche del 2022 tendrá una apariencia más robusta y más pesada si se quiere. De hecho, pasará de pesar 352 kilos a 390 kilogramos. Es decir, que tendrá un cambio de 38 kilos del carro de la 2021 para el carro del 2022. Mister, le doy paso para que usted cierre el capítulo de hoy. Yo encantado, Alejo. Sin dudas que la Fórmula 1 para el 2022 pinta para ser más emocionante que nunca. Gracias a todos por acompañarnos en otra entrega más de TecnoSport. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!